Hola, soy Erechibu, Erechibu.com y hoy te voy a hablar de una cosa que oímos todos los días y oigo todos los días y estoy muy quemado. Es la frase que dice una buena foto tiene que contar una historia y me tienen pero quemado. Empezamos. No pasa ni un solo día sin que alguien diga en un grupo de Facebook, en un grupo, en una web de fotografía, entre fotógrafos es que una buena foto tiene que contar una historia. Me tienen súper quemado, de verdad, súper quemado. ¿Por qué? Porque no todas las fotos buenas cuentan necesariamente una historia y te voy a decir el por qué. Primero, esta frase fue dicha y pensada para fotos documentales o sociales, algo que refleja una historia pero no para otras cosas. Entonces hay gente que ha oído la frase y luego la usan de forma estúpida lo siento si voy a ofender pero estoy tan quemado. Hoy por ejemplo en Facebook vi uno que hizo una foto con un conector de red, un RJ45, una foto que fuera buena o mala, eso es lo de menos y uno comenta una buena foto tiene que contar una historia. Si haces ese tipo de fotos nunca tendrás una foto buena. O sea, vamos a ver. O sea, dejamos de hacer fotos de producto, dejamos de hacer paisajes, dejamos de hacer mil cosas porque no cuento una historia. Vamos a ver. Vamos a aterrizar, por favor. Antes de la fotografía vamos a hablar de pintura. Vamos a escoger la Yoconda, la Mona Lisa de Da Vinci y hace 500 años, no sé cuántos años tiene, que cada semana sale una teoría nueva sobre quién era la Yoconda, si era su mujer, su amante, su vecina, su esclava, su sirviente, su madre, su yo qué sé, hasta si fuera un hombre o fue una composición de varias personas, no se sabe, no se sabe. Entonces obviamente la Yoconda no cuenta ninguna historia. La Yoconda es un retrato, igual que hay miles de retratos excelentes, que no cuentan absolutamente nada, sino que son buenos retratos. Si yo hago una foto de un mosquito en macro, ¿cuál es la historia? Que acaba de comer y que ha comido sangre humana y que lo está disfrutando y haciendo la digestión y durmiendo la siesta. O sea, esto es la historia del mosquito en macro. Un paisaje. Bueno, hay muchos paisajes que no cuentan absolutamente nada, nada, nada. Pero son excelentes fotos. ¿Por qué? Porque primero no se puede confundir. Contar una historia, ilustrar algo y transmitir algo. Una foto puede transmitir emociones, enfado, sonrisa, risa, tristeza y no contar algo. Sencillamente la cara de la persona o la situación o un descampado o una cosa en ruina puede transmitir emociones, pero tampoco contar una historia. Un retrato, a lo mejor, un retrato, si no conoce a la persona, ¿qué historia te va a contar? Poco, probablemente. Si está haciendo algo quizás te cuenta algo, pero el problema es que no. Entonces, realmente la gente está todo el tiempo, se ha metido eso en la cabeza y lo más increíble es que la gente que dice eso, tú ves sus fotos y sus fotos justamente no cuentan absolutamente nada. Es que realmente te das cuenta que la gente cuanto más suelta ese tipo de cosas, menos hacen fotos que corresponden a lo que dicen. O sea, dime de qué presume y te diré de qué carece. Es exactamente eso. Y volviendo a la fotografía documental, yo pregunto, si de verdad una foto documental cuenta una historia por sí sola, ¿por qué ponen un título? ¿por qué ponen una frase descriptiva? Obviamente, una foto documental raramente cuenta algo por sí sola. Normalmente, no es una foto suelta, además suele ser un conjunto de fotos, una decena de fotos, que acompaña un artículo o un libro para ilustrar el texto. Obviamente, esa selección de fotos debe reflejar la historia, pero realmente esas fotos sueltas lo probable es que no cuenten absolutamente nada. Puede ser fantástica, puede ser increíble, puede ser una foto emocionante. Tú ves, no sé, imagínate, alguien que está sufriendo o lo que sea, y a ti te transmite un dolor, te transmite una pena, o gente, tú los ves que se ríen, o una foto de boda, ves el padre y la novia con lágrimas así mirando a su hija, y a ti te emociona, pero no necesariamente cuenta una historia. Además, la historia, a lo mejor, no es la que tú te imaginas, porque allí es el tema. Se están, muchas veces, muchos fotógrafos, se están poniendo las medallas de la historia, pero realmente ellos no han creado ninguna historia, solo que están allí de testigo de una historia, intentan capturarla lo mejor posible y eso ya no es fácil. Y luego dicen, no, que mi foto cuenta una historia. No, tu foto no cuenta ninguna historia. Tu foto es testigo de una historia. Eres reportero gráfico. De hecho, ese tipo de foto documental se llama fotoperiodismo de toda la vida. O sea, realmente ahora, no, ahora es documental, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que yo veo es un montón de fumados, porque no hay otra palabra, que te vienen con... No, es que tiene que contar una historia. O sea, hoy mismo una foto, uno publicó una foto de una chica en un autobús y está colgada en el techo con el pelo que cuelga y le dio la vuelta a la foto y realmente se le ve, ahora en foto, el pelo que va hacia arriba y todo el autobús que está arriba abajo, ¿no? Pero la foto estaba bien y uno pone como comentario, ¿estabas experimentando o hay un mensaje detrás de esa foto? Mi madre. ¿Pero por qué necesita haber un mensaje en la foto? ¿Por qué necesita haber un mensaje en la foto? Perfectamente, pues una foto genial. Es menos genial si no hay mensaje. Si no hay mensaje, esa foto era técnicamente peor. Esa foto, si la ves y te emociona, si no hay mensaje, es peor. Es que es absurdo. Hay fotos que tienen mensaje, hay fotos que tienen historia y hay fotos que no, pero no es necesario que haya una historia, un mensaje en una foto. Y lo más alucinante es que yo cuando veo a la gente decir eso, son gente que muchas veces llevan poco tiempo en la fotografía, pero parece que al decir eso se sienten como, mejor, ¿sabes? Que yo sé de qué hablo, ¿sabes? Porque yo sé que una foto tiene que contar una historia. O sea, ahora me va a explicar qué historia cuenta un tornillo que sale en el catálogo de tornillos para un mecánico. No cuenta nada. Refleja una referencia. Es la ilustración de una referencia. Pero ¿qué historia cuenta? ¿Cómo se fabricó el tornillo? ¿Cómo aterrizó ahí en el catálogo? ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? Y por eso es una mala foto, ¿no? Seguramente una foto excelente de una forma que el mecánico con mucha precisión puede ver exactamente si es el tornillo que le hace falta. Y ahí está el tema, que la gente se eleva la olla con esas teorías. Realmente son cosas de fumados. Se creen artistas. No sé lo que se creen, pero se está volviendo estúpido. Entonces, yo creo que si alguien se quiere lanzar a contar historia, ¿por qué no? Bueno, lo primero es, antes de lanzarte a cocinar con trufa, aprende a freír un huevo. Pero antes de ponerte a contar historias, mejora tu técnica, mejora tu conocimiento fotográfico. Para justamente cuando tú ves una historia, estar preparado para capturarla y poder enseñarla. Porque veo mucha gente que empieza a montarse unas historias en la mente y realmente no tienen ni la técnica ni el conocimiento fotográfico. Centran toda su cosa en su historia y al final las fotos son nulas porque ni siquiera saben capturar esa historia. ¿De qué te sirve tener un momento increíble para capturarlo si no lo sabes capturar? Vamos a empezar por el principio. Antes de ir de súper fumado, vamos a intentar primero ser unos buenos fotógrafos técnicamente hablando. y estarás a tiempo de contar historias quizás. Pero no debes perder de vista una cosa. La mayoría del tiempo la gente dice no, esa foto cuenta una historia. Y yo digo, vale, ok. ¿Qué cuenta la historia? ¿Qué cuenta la foto? Esto, 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 esto. Tú, esa foto, ¿qué te cuenta? Esto, 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 esto. Tú, esa foto, ¿qué te cuenta? Esto, eso. ¿Qué casualidad? Tres personas, tres historias distintas. Yo, para mí, si una foto de verdad cuenta una historia sin texto, sin título, sin nada y 20 personas ven la foto y 20 cuentan la misma cosa, efectivamente esa foto cuenta una historia. Pero si no, la foto no cuenta ninguna historia. Sino que la foto invita a imaginar y cada persona pone la historia que le apetezca sobre esa foto. Y eso es muy distinto. Y eso no es malo. No es malo. Al contrario. Es una foto a la vez, te transmite algo, provoca algo en ti que te pone a crear imaginación. Y esa persona que está allí, que el abrazado, que hace en su vida, que no sé qué. O ese perro que está por ahí, ¿de dónde vendrán? ¿Qué hace? O ese paisaje, ¿dónde estará? Yo qué sé, ¿sabes? Y realmente la historia te la montas tú. Entonces mucha gente dice, mi foto cuenta historia. No. Tus fotos permiten a gente contar su historia, no la tuya. Desde luego, si tú además tienes que explicar lo que has querido contar, obviamente es que tu foto no cuenta ninguna historia. Si te hace falta un título o un texto descriptivo, obviamente tu foto no cuenta nada. Perfectamente puede ser excelente. Perfectamente puede invitar a imaginar, a imaginar una historia, a autocontarse una historia, pero tu foto en sí no cuenta historia. Entonces yo creo que si tu pasión es querer contar historia, el fotoperiodismo, desde luego, es un buen camino. Pero una historia tiene que ser la que tú quieras reflejar más que contar. Tiene que ser una historia interesante y diría casi universal. Es decir que, mucha gente tiene un reportaje de boda y los novios están encantados con la foto. La familia está encantada con los novios, con las fotos. Y cuando alguien ajeno a la familia ve las fotos de la boda, a lo mejor en los posados, un momento gracioso, un salto, una sonrisa, una lágrima, y decir, ay, esto está genial, transmite. Pero el resto de las fotos no le ve ningún interés. ¿Por qué? Porque es una historia privada, la historia de esas personas. A ti, ¿qué más te da? ¿Cuánta gente tiene su video de boda y dice a los amigos, ven, ven, te voy a enseñar el video de boda? Y durante dos, tres años no van a la casa por miedo a tener que ver el video de la boda. ¿Por qué? Porque es una historia que es interesante solo para los que la han vivido, para los demás no. De la misma forma, pues es un reportaje periodístico. Si es una temática que no te interesa, no sé, por ejemplo, veo un reportaje increíble de Sebastián Salgado sobre los niños en Brasil y cosas en África, no sé qué tal. Pero si es un tema que no te toca o no te apetece y tal, a lo mejor ve la foto y dice, bueno, la foto impacta, pero la historia, bueno, es que la gente no entiende eso, que la historia, la historia no la pone el fotógrafo, la historia la pone la historia, la historia la pone los protagonistas y no el fotógrafo. El fotógrafo solo refleja lo que ve y su gran trabajo es reflejar de forma fiel, pero raramente podrá hacerlo sin un apoyo de un texto, porque la foto puede ser fantástica, pero si no se sabe exactamente a qué corresponde esa foto, se queda en una buena foto, no en ninguna historia y la gente yo creo que con eso está muy confundida con la historia de, bueno, nunca me voy a decir, la gente está muy confundida con ese tema de una foto tiene que contar una historia y para mí eso no es cierto, puede, pero generalmente no lo hace y si de verdad tu pasión es contar una historia, yo más que hacer fotografía, yo te recomiendo hacer cine o reportajes en vídeo o escribir libros porque lo de que una foto vale más que mil palabras pues muchas veces es mentira si por ejemplo yo llamo a un técnico de ordenador y dice mira que me falla no sé qué tal tal no sé que la pantalla sacame una foto de la pantalla si ahí vale más que mil palabras va a ver directamente dónde está quizás el problema pero en una foto contar que esa persona se le rompió una pierna llegó tarde al hospital le tuvieron que amputar porque tenía gran grena y que lo que vemos ahora que está en su cama recuperándose ni en cuatro fotos lo va a contar si no hay un texto ¿sabe? eso es la realidad así que bueno te invito a reflexionar sobre ese tema y yo invito a toda esa gente que contadores de historia que se olviden un poco de esa frase y se centren en hacer fotos que ya es un gran primer paso hacer fotos buenas y algunas contarán una historia y otras no y no pasa absolutamente nada si tu foto no pasa no cuenta historia y no te amargues si hay gente que se ríe de ti diciendo ¡buah! ese retrato yo no siento ningún mensaje yo no vengo ninguna historia porque el que te dice eso probablemente sus fotos cuentan aún menos que las tuyas bueno ya está espero que te haya gustado este vídeo te invito a compartirlo en redes sociales si aún no lo has hecho te invito a suscribirte a mi canal en YouTube hay un botón por aquí también una campanita si tú le das recibirá un aviso cuando subo un vídeo nuevo mi sitio web ergibo.com mi curso de fotografía en vídeo ergibo.com barra cursos online cualquier pregunta puede dejar un comentario debajo o mandarme un email a info arroba ergibo.com debajo también he puesto enlaces de mi material en Amazon y también enlaces a otra sección de mi canal en YouTube muchísimas gracias y hasta muy pronto ¡Suscríbete!